Se da la partida de la sexta del programa. Queda en el último lugar Lena. Inmediatamente Sensei por dentro busca la punta. En el segundo lugar se va ubicando por el centro de la pista Pegalín. Tercera Madame Montespan. Cuarto ganando terreno abierto. Tiro alto. Así recorren los primeros 300 metros. Sensei marcha en punta. Lleva un cuerpo de ventaja. Segundo tiro alto. Tercera Madame Montespan. En el cuarto lugar Pegalín. Luego Sweet Crema. Van llegando a la altura de los últimos 400 metros. Sensei por dentro en la punta. Segunda Madame Montespan. En el tercer lugar Pegalín. Cuarto tiro alto. En los últimos 300 metros Madame Montespan va entrando a dominar. En el segundo lugar Pegalín. Tercero Sensei. En los últimos 180 Pegalín por dentro. Medio cuerpo. Segunda Madame Montespan por fuera. En los últimos 80 Pegalín en la punta. Pegalín un cuerpo. Segunda Madame Montespan. Van llegando a la meta. Tercero Sweet Crema. Luego remata. Yeral de Rivia. Matías Ignacio. Tiro alto. A continuación Sensei. Lena. Gana la sexta del programa. Premio Lúcuma. Estu Black Label. El número 4 Pegalín. Pegalín con la monta del jinete Juan Pablo Medina.